El INE proyecta fijar el tope de gastos de campaña para la elección a la gubernatura del Estado de Puebla. En 42,9 millones de pesos, monto que dependerá de si el organismo nacional asume la organización de los comicios locales, programados para el 2 de junio. En sesión de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, INE, Patricio Vallados, explicó que la validez del anteproyecto aprobado dependerá de que hoy el Consejo General apruebe asumir la Organización de los comicios. De aprobarse que el INE organice las elecciones en Puebla, entonces se fija como tope de gastos para independientes que busquen la candidatura, de 4,2 millones de pesos, mientras que para la pre-campaña será de 8,5 millones de pesos. Una vez que comience el periodo de campañas los candidatos a la gubernatura tendrán un tope de 42,9 millones de pesos, esto de acuerdo a las fórmulas marcadas por la legislación electoral del Estado de Puebla. Hay que recordar que la semana pasada, los consejeros Marco Antonio Baños y José Roberto Ruiz, y las consejeras Pamela San, Martín y Dania Rabel, hicieron del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva del INE su solicitud para que el organismo nacional asumiera la Organización de los comicios de Puebla. Tiene como argumento que la situación política en el Estado mantiene polarizada a la sociedad, por lo que el INE con su experiencia y capacidad técnica puede contribuir a que la elección salga bien. Ahora, este miércoles el Consejo General votará la solicitud, la cual requiere que 8 de los 11 consejeros voten a favor de ella para aprobar. Gracias por ver el video.